Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El sábado 22 de abril se presentó Malosetti Esteves en el marco de Maipú en concierto 2017. Buenas noches. Buenas noches. Tanto tiempo. Fuimos acá con el Negrito Renada hace muchos años. Yo no. Es mi primera vez. Es su primera vez. La verdad, lo dije muy bajito. Pensé que no me ibas a escuchar. Bueno, muchas gracias por haber venido. Vamos a empezar primero con una especie de blues. Una especie de blues. Se llama Back in Time. Back in Time. ¡Gracias! 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 Intendente Matías Rapalini que no pudo estar presente y exige de entregarle el recorrido de lo que es el ciclo aplausos aplausos realmente nos hicieron flotar en el jazz espectacular pasear por diferentes épocas y películas muchas gracias son muy amorosos es muy lindo tocar para ustedes muchas gracias es la segunda vez que les queríamos volveremos más pronto porque hace mucho que no venía y es muy lindo estar acá muchas gracias el municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana recolección de residuos en Maipú domingos a viernes de 22 a 4 en las armas martes por la tarde y viernes por la mañana en santo domingo lunes miércoles y viernes por la mañana recolección de ramas y escombros en Maipú ramas martes y jueves por la mañana escombros miércoles y viernes por la mañana limpieza vía pública en Maipú lunes a viernes de 7 a 13 horas ante cualquier duda comuníquese con la subsecretaría de servicios públicos al teléfono 422-101 circula responsablemente en la vía pública respeta las señales de tránsito y se dé el paso al peatón si tomas alcohol no conduzcas no uses celular no circules a contramano y circula con los papeles al día respeta los límites de velocidad si vas en moto usa siempre casco vos y tu acompañante solo dos personas por moto si vas en auto los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón si vas en bicicleta usa siempre casco vos y tu acompañante usa las balizas intermitentes usa ropa refractaria si sos peatón circula siempre por la vereda no por las bocas calles cruza por las esquinas y sendas peatonales respetando las normas de tránsito nos cuidamos entre todos Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes Hábitat Gestión Matías Rapalini No es lo importante lo que uno hace sino cómo lo hace Subsecretaría de Espacios Verdes Hábitat Módulo Verde Gestión Matías Rapalini A veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota más en el mar el mar sería menos si le faltara una gota cuidar y proteger el medio ambiente está en tus manos Mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo Reciclar está en tus manos Procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes Hábitat Módulo Verde Gestión Matías Rapalini Lleva a Maipú donde quiera que estés Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú te quiero Noticias actualizadas todo el día todos los días Desde el municipio de Maipú quiero invitar a la Expo Miel que se va a realizar el 5, 6 y 7 de mayo en la Sociedad Rural de Maipú y están todos invitados a ser parte de este gran proyecto que nos acompaña tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional y obviamente haciendo hincapié en apoyar a todos los apicultores de la zona y obviamente de lo que se llama la región del Salado Ya están todos invitados esperamos su presencia que se acerquen y puedan compartir con nosotros estos tres días que se van a celebrar en el marco de este acto que es tan importante para toda la comunidad agradecer a todas las personas que hacen posible este evento para que se pueda llevar para adelante año a año como se viene realizando Cuarta edición de la Expo Miel Maipú exposición más importante de la Cuenca del Salado más de 100 expositores ciclo de conferencias ronda de negocios espectáculos musicales patio de comidas 5, 6 y 7 de mayo en el predio de la rural Expo Miel Maipú potenciando la apicultura pensando en el futuro Felipe Iturreaga y Manuel Fontana subcampeones del torneo argentino de selecciones menores fueron recibidos en la mañana del lunes por el intendente municipal Matías Rapalini la secretaria de gobierno la directora y secretario de deportes y recreación familiares y amigos tras su destacada participación representando al seleccionado de la asociación atlántica de balonmano contamos un poquito le ganaron a Femmeval y les tocó perder con Mendoza si fue un partido medio complicado perdimos por ¿por cuánto perdimos? por tres contra Femmeval por tres no contra Mendoza perdimos por tres y contra Femmeval le ganamos también por tres sí, sí siempre fue un rival muy duro que siempre está siempre es el campeón en todas las categorías y bueno y este año fue todo lo contrario sí nos trataron muy bien los profesores de Tandil y nada fue una experiencia única la pasaron bien más allá de los de los compromisos que tenían sí, sí obvio estaba muy bueno además te pude encontrar con amigos de otro año que te hacés con el con el Humble y bueno no sé la pasás muy bien los sábados los tienen como rivales entre comillas claro son o sea amigos de otros clubes que se junta y se arma la selección de Azadol sí fuimos los dos titulares en los partidos y nada eso y si te hubieras que decir che mirá ¿anduve bien o anduve más o menos? ¿cómo te vistes vos? no no te voy a decir eso ¿anduviste bien? hiciste goles no no la peché la peché sincero Manu ¿cómo anduviste? bien en algunos partidos estuve muy bien en algunos no también pero tampoco estuve tan mal ¿Mendoza eran más que ustedes? no éramos parecidos no nos sacaban mucho sino que no sé en el momento de meterla nosotros erramos y ellos la metieron fue así ahora tenemos que seguir con la liga en que representamos a Maipú y ahora el próximo fin de semana también jugamos de vuelta felicitaciones para los dos muchas gracias hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias!